Mi nombre es Guido, soy Daniel Rentería Lazo, tengo 8 años, el curso del tercer grado de primaria de la institución educativa integral Blas Valera Pérez, ubicado en el distrito Chachacoya de la región Amazonas. Me motivó a este concurso porque el agua de la lluvia y el agua del grifo no lo cerraban bien. Mi recomendación es que nunca desperdicien esa agua de lluvia y la del grifo, porque es buena para los animales, las plantas y los humanos. Soy Berta Flores Navarro, docente del área de comunicación del tercer grado de primaria de la institución educativa integral Blas Valera Pérez. Esta institución educativa viene participando 3 años, gracias, gracias a la invitación de los organizadores aquí en Chachacoya, Amazonas. Como docentes, nosotros siempre vemos y observamos el desenvolvimiento de nuestros estudiantes. Es por eso que en Daniel Josué, frente a Lazo, hemos visto estas cualidades. Él siempre ha estado deseoso de poder comunicar y expresar con medio del arte de la poesía, el de poder componer todos los sentimientos que él albergaba en cuanto a la naturaleza. El mensaje que me gustaría transmitir a todos mis compañeros docentes en todo el Perú es que sigamos nuestra labor como docentes, el de poder inculcar a nuestros estudiantes por medio de nuestro ejemplo, el poder cuidar el agua. Creemos esta conciencia en nuestros estudiantes, porque ellos también van a poderlo transmitir a sus familiares. Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perú 2021